La Paz, Baja California Sur. Tres personas del sexo masculino fueron detenidas en posesión de sustancias ilícitas en la ciudad de La Paz, entre ellas un menor de edad. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, SSP, en Baja California Sur, informó que las detenciones se lograron a través de recorridos de vigilancia realizados por agentes de la Policía Estatal Preventiva en las colonias Guerrero, Benito Juárez y Diana Laura. La primera detención ocurrió en las inmediaciones de las calles Reforma y Juan Domínguez, en la colonia Guerrero, donde los agentes ubicaron al conductor de una motocicleta, quien mostró una actitud sospechosa al percatarse de la presencia de la autoridad por lo que le marcaron el alto. El individuo manifestó tener 16 años de edad y ser originario de esta ciudad capital. Entre sus pertenencias llevaba siete envoltorios de plástico con un vegetal verde y seco con las características de la marihuana, por lo que fue detenido por los agentes. En el segundo caso, un hombre de 22 años de edad fue detenido en las calles de la colonia Benito Juárez luego de que los elementos policíacos le realizaron una inspección precautoría y le encontraron entre sus pertenencias dos envoltorios de al parecer, marihuana. La tercera detención se dio en la colonia Diana Laura, donde preventivos localizaron a una persona de 30 años de edad en posesión de un envoltorio que contenía una sustancia similar a la de la droga conocida como cristal. Tanto los detenidos como las sustancias ilícitas fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica, en esta nota, Baja California Sur La Paz Detenidos Droga.